Woh 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 Ve que quiero hablar contigo y decirte tantas cosas en el oído recordarlo de ello que ayer vivimos sin resentimiento, solo con amor Si hay un mal guardado dentro de tu mente, alma o tu corazón Al decirte estas palabras sacaré de ti lo mejor del amor Porque te amo como nadie, nunca te he amado Porque te quiero como nadie, nunca te he querido Porque mis sentimientos van más allá de la sangre y el dolor Porque no hay liberación más grande que expresar lo que yo siento hoy Dame la oportunidad de arreglar los daños que otro causó Amor Mi confianza nunca muere si te entregas toda Pido lo que quieres mi amor porque nunca se termina amémonos como lo manda Dios Si hay un mal guardado dentro de tu mente, alma o tu corazón Al decirte estas palabras sacaré de ti lo mejor del amor Porque te amo como nadie, nunca te he amado Porque te quiero como nadie, nunca te he querido Porque mis sentimientos van más allá de la sangre y el dolor Porque no hay liberación más grande que expresar lo que yo siento hoy Dame la oportunidad de arreglar los daños que otro causó Porque te amo como nadie, nunca te he querido Porque te quiero como nadie, nunca te he querido Porque mis sentimientos van más allá de la sangre y el dolor Porque no hay liberación más grande que expresar lo que yo siento hoy Dame la oportunidad de arreglar los daños que otro causó Mueve Y esto se hincha Amame como te amo yo Quéreme como te quiero yo Amame como te amo yo Quéreme como te quiero yo Para amarte Amame como te amo yo Amame como te amo yo Amame como te amo yo Amame como te yo Y yo Como te amo yo Gracias por ver el video.